Música Sin biodiversidad no sería posible la seguridad y soberanía alimentaria. Sin semillas nativas y criollas no sería posible la biodiversidad. Y son las mujeres rurales que se dedican a la agricultura familiar quienes desde tiempos ancestrales seleccionan, producen y conservan las semillas. El cambio climático, la agroexportación y la crisis económica global amenazan la agricultura familiar. Se busca imponer semillas modificadas a las familias rurales. El cambio climático origina plagas y enfermedades que disminuyen y hasta desaparecen las variedades nativas y criollas. El saber comunitario de las mujeres rurales contribuye a que las semillas se regeneren y no se pierdan. Ellas reproducen, preservan y almacenan lo que es la base de la biodiversidad para el presente y el futuro. Garantizando la seguridad y soberanía alimentaria. Las semillas que son buenas las recolectamos y así año tras año poder sembrarlas y así recolectar buen producto, cosechar buen producto. Agarramos la planta que es más bonita, en este caso quizá un maíz, el ejemplo de un maíz. Vemos el maíz que es grande, es bonito y agarramos ese maíz como semilla. Las conservamos normalmente en envases oscuros, en almacenes oscuros, en este caso, para que así pueda durar bastante tiempo. ¿En qué beneficia? Nos beneficia normalmente en conservarlas. Aparte de eso, consumir productos buenos y en qué beneficia al resto de la comunidad. Quizá de esa manera poder cosechar productos naturales y no transgénicos. En la provincia de Quispicanche, en Cusco, mujeres productoras de seis comunidades campesinas de la Escuela Agroecológica del Centro Flora Tristán están produciendo semillas de hortalizas en sus bioguertos y conservando las semillas nativas y criollas de granos y tubérculos andinos. Ellas han compartido sus prácticas para la selección y conservación. Han participado en concursos y festivales donde han intercambiado conocimientos y recuperado otros, enriqueciendo así el saber que han heredado de sus madres y abuelas y que ahora transmiten a sus hijas. Las mujeres participan en el ciclo agrícola junto con los hombres, pero son ellas quienes lideran el proceso en relación a las semillas, aportando a la biodiversidad, fuente de una alimentación saludable e intuitiva, a la soberanía alimentaria que las libera de la dependencia de los mercados y al desarrollo sostenible. Este rol clave y protagónico de las mujeres productoras agroecológicas, que permite alimentar a las familias rurales y urbanas, necesita ser reconocido y valorado por el Estado, atendiendo sus demandas y propuestas para superar las múltiples discriminaciones que viven y hacer realidad su derecho a la igualdad de género y ciudadanía plena. Gracias. Gracias. Gracias.